Bienvenidos al episodio número 68 de Tortizaland. Sí, pero en el… ¿Qué hay ríos? Buenos días. Hostia. ¿Qué ha pasado aquí? Nos han robado. Ahora te cuento. ¡Oh! Y van a seguir robando. Mira, mira, en tu cara. Buenos días y bienvenidos en Palastarizen. Eso es no, Pato. ¿Qué es eso? Vale, Pato, ¿cuánto quieres por esto? Uno de oro. ¿No? Sí, está bien. ¡Oh! ¿Crees que está bien? Te doy dos. Vaya, vaya. ¿Y quiere venderla? Gracias. Así es. Ah, después tengo que hablar contigo. Sí, vale. Mientras hablamos. ¿Pero dónde es, coño? Yo no he pillado ninguno, eh. Ha pasado aquí. Se ve como vacío esto. Se ve como vacío. Mira. Por un momento pensaba que era usted la de la voz esa de mira. Y me cagué. Podría ser. Pero no me ha venido bien. O sea, en plan… En otro momento, sí. ¿Qué es eso? Que te traigo esto. A ver, ¿la pude dejar en la mesa esta rara? Lo pude intentar. ¡Oh! ¡Ah! Una cosa. Sabe usted que las langostas se pueden meter en los cubos, ¿no? Eh, sí. Pero es que me gusta que sea libre. Lo que tiene de vida. ¡Qué bonito! Hombre, la langostra es bonita. Sí es cierto que yo tengo dos en casa. Entonces, eso demuestra que no son imposibles de conseguir. Claro, claro. Pero esta es de oro. También tenía una de oro. Sí. Bueno, son de este color. Quizás es de oro falso. Ah, pues a lo mejor es de joro. ¡Oh! Quizás las mías son de joro. Es verdad. No lo había pensado. No sé si este es de oro o de joro. Habría que mirarlo. ¿Cuánto pide por esta langosta? Pues dos tortilla coins. Uno de oro y cinco de plata. Vale. ¿Con cuántos de plata hay uno de oro? ¿Diez? Sería uno y medio. ¿Y dónde mira? A mi conciencia estoy pensando. Ah. También voy a mirar. Vale. Acepto. De acuerdo. Voy a por las monedas. Y la langosta me la llevo. Y la voy a dejar en un cubo mejor. Que si no es incómodo. ¿Qué te parece la tienda de osculta? ¡Mire, señor! ¡Una langosta dorada! La, la, la... Para nada. ¿Cuánto te ha costado? Uno de oro y cinco de plata. Ah, bueno. Está bien. Claro, porque luego fundimos la langosta y hacemos más oro. ¿Cómo es que fundimos la langosta? Claro, si la langosta es de oro y la fundimos, nos da más oro. ¿No? Tiene sentido. ¿Ah que sí? Gracias, señorita Lisa. Es que tú eres la que... Me cago en mi puta madre. ¿Yo qué? Tú eres la que la ha vendido la langosta. ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! Pero quién... Eso lo juro que no lo sabía. ¿Cuándo lo ha puesto? Vaya dibujazo. Ese lo quiero en mi casa. Guay, estos son increíbles también, ¿eh? ¡Hola! Espera, es que no sé. Que estás traicionando nuestra raza. A ver, Pato, lo siento, pero es que estar con esa voz no te puedo tomar en serio, tío. Es que me hace mucha gracia. Digo que estás traicionando nuestra raza. Es cierto. Así sí, ahora te reconozco. Sí. Hola. Sí. Solamente vengo a preguntar una cosa. Pregunta, de verdad. ¿Qué? Esto va totalmente de serio. ¿Por qué está decorado de Navidad esto? ¿Por qué está decorado de Navidad, Carola? ¡Feliz Navidad! ¿Por qué va a ser Navidad? ¡Si es 16 de noviembre! ¡Feliz Navidad, hijo de puta! ¡Ponte el puto! ¡Pare de Twitter! ¡Pero aquí no toque lo cojones! ¡A la iguana! ¡Desde el 1 de noviembre es Navidad, gilipollas! ¿Pero qué estás contando, hombre? ¡Si está una calabaza ahí aún! Pero esto es barca. Pues es barca y a mí la mía porque me da pereza. ¿Y si no te has pensado que lleva un gorro de Navidad? ¡Claro, lleva un gorro de Navidad! ¡Pero qué hijos de la gran puta, ¿no? ¡Es verdad! ¡Es Navidad, cerdo! Lo has cortado y lo has pegado ahí un puto gorro PNG, tío. ¡Qué hijos de puta, loco! ¿Quería usted vender algo más, señorita Lisa? La idea está bien, pasan cosas, hay regalos, los niños están felices. ¡Bueno! Le podría dar 5 de plata. Sí, a ver, está tú más feliz. ¡Adiós, que te aguante! Sí, sin problema. Me voy. Dime. Dime, ¿por qué leas tanto por langostas? Porque a gente que... Bueno, Karola, ¿qué tal? ¿Sigues siendo tan guapo? ¿O te has jubilado ya? Estoy ahí. A ver, ahora estoy bien, pero si viene Navidad desde donde comes como un... Te pones como una vaca. A ver, la verdad. ¿Por eso no te gusta la Navidad? Los polvorones... Son duros, la verdad. A mí los polvorones no me gustan, pero han sacado... Un turrón de eso de la jungla. No, pero eso es muy comercial. No, ni idea has caído. Ya me he comido uno. Joder. Encima me apunté al gimnasio y en dos semanas he ido solo tres días. Mira, lo único bueno de la Navidad, y esto no lo puede discutir nadie, son los ferreros. Eso sí que está... A mí esos... A mí me gustan más los de coco. Mira, los ferreros es como follar, es la misma sensación, de verdad. ¿Qué es follar? Pues es sacarle las hojas a los árboles, es foliado. Ah, ya decía yo que me sonaba. Claro está. Claro, coño. Que estaba pegado. Pues eso, es lo mismo, la misma sensación, de hecho. Muy bonito. Te nota que sabes mucho de la vida, Carola. Has vivido. Sí, he vivido mucho. Pero bueno, yo... Aparte que, yo qué sé, el marisco... O los langostinos, Noni. Esas cenas son langostinos antes... Uf. Con el cava. Y luego un buen huijito para sentar el estómago. Bueno, no, perdón. El huijito después. Antes, una copita de ginebra para sentar el estómago. Pero entonces, ¿te gusta o no te gusta la Navidad? Me gusta y me gusta. Lo que no me gusta es hacer el ridículo y celebrarla hoy, porque no tiene un sentido. Escúchame. Si estamos ya en Navidad... Eso es tu opinión. No, 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 no. Desde el día en el que las visitas del vídeo de María Carrey a la Iwan for Christmas suben, que es el 1 de noviembre, oficialmente es Navidad. Punto y pelota. No, te voy a explicar lo que pasa, ¿vale? A ver, precisamente por gente como tú, es por eso por los que María Carrey el día 1 ya está aquí. Porque hay un meme que es acabar Halloween, Navidad, y vais como un rebaño detrás de ese puto meme de mierda. Y lo que hacéis es engordar las visitas de esa señora. Y le estáis dando mucho dinero sin motivo alguno. ¿Por qué sois así? ¿Eh? Le estoy dando dinero porque es el mejor tema... ¡Oh! ¡Holo, holo, holo! ¿Pero tú qué eres? ¿El alcalde de Vigo, Noni? ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Qué hace? ¿Por qué me pega? No sé por qué me pega. Eso es el Isa, Noni. No, el alcalde de Vigo, digo. Ah, porque el alcalde de Vigo, a día de hoy, Vigo está lleno de luces ya de Navidad. Está enfermo. ¡Como tiene que ser! Porque eso es más dinero para el pueblo. Si tú pones las luces de la Navidad, la gente... Más dinero, se deja un millón de pavos en presupuesto para la puta luces, el tío. ¿Eso es dinero? Sí, porque la gente compra y promueve los comercios. Lo leí en un manual del marketing. ¿Y quién escribió ese manual? Bueno, no lo sé. Alguien que sabía mucho de marketing, supongo. Estoy seguro que una persona exitosa en su trabajo, que no tiene tiempo absolutamente nada porque tiene que controlar muchas empresas, porque es multimillonario, seguro que tiene tiempo a escribir un libro. ¿No será que es algún experto en marketing que casualmente esté arruinado? Y está buscando una forma de ganar dinero por otro lado. Bueno, mira. Ah, ¿lo has pensado? ¿Lo has pensado? Yo le compré un libro. Muy bien. Bien hecho. Cara de la moda. Te diré algo, Carola. ¿Sabes qué día es una estafa? El día de San Valentín. ¡Menudo timo! ¡Menudo timo económico! ¡Dios! Y ese día sí que jode, porque ¿quién se acuerda de eso? Y ese día es como que... Bueno, ¿qué día es hoy? Yo qué sé. Claro. Y como que esperan un regalo. No hay regalo. No sé qué día es hoy. Yo a mi novia hace dos años le hice un regalo muy bonito, que era como una cosa de cristal, ¿sabes? Como un jarrón de cristal muy bonito, ¿sabes? Entonces dentro había una rosa, el pétalo de rosa, muy bonita, súper grande. Y era una no sé qué inmortal, ¿sabes? Rollo que no se moría nunca, infinito o algo así. Y le dije, cariño, esta rosa es como nuestro amor. Y al día siguiente se me cayó y se me rompió el cristal. Bien, has ganado dos cosas. La primera, ha caído el capitalismo pleno. Y la segunda, una posible ruptura casi. Bueno, no sé si ha pasado o no. Ha ido bien, ¿no? No, fue bien. Bueno, a ver, bien no. Se decepcionó un poco, pero no pasa nada. Era solo una rosa de mierda. Normal y corriente que le llamaron rosa eterna. Yo sinceramente, a mí si mi pareja, cuyo caso no tengo, pero si mi pareja en unas circunstancias de… ¿qué día es San Martín? 14 de febrero, creo. Me había liado. Ese día a mí, si a mí me cuadra con mi pareja, oye, hoy es San Valentín, ¿no? ¿Algún regaliño? Yo le digo, eh, por supuesto que sí. Le alzaría un poquito la orilla hacia arriba, con sutileza, le tomaría la orilla, la haría que la mirase fijamente, la miraría con lujuria y le diría, escúchame, sigo aquí, te quiero. No tengo por qué darte nada más que mi amor eterno. Y me voy a dar a mí, ¿eh? Ya está. Es buena esa también, porque el regalo eres tú. El regalo soy yo. Sigo vivo. Podría morir, ¿eh? Mañana. Claro, sí. Te voy a decir una cosa. Dime. Me enteré por un tistos que me robaste el oro. También te digo, como soy un rolero de corazón y llevo años, soy el padre del Europeo en España, te lo voy a perdonar porque voy a seguir jugando en el juego como debo jugar antes de que me tome una situación Grandplay, ¿vale? ¿Cómo? Entonces, esto, comentario que te cuento que me he enterado, ¿eh? Hijo de puta, ¿eh? Con todo respeto. A ver, no, he de decir una cosa, o sea, a… Bueno, a mi favor, entre comillas. Me lo encontré y te lo iba a quitar porque me estaban quitando todo el mundo todo y dije, aquí soy una mierda. Pero la verdad es que me fui. Dije, no, no puedo, tío, me voy. Vale, jefe. Pero luego volví a encontrarme peña y la verdad es que al final cae. Soy una mierda. La verdad, no te voy a mentir. Pero jefe. Te entiendo, ¿eh? Olvídame. Yo no lo haría, pero te entiendo, la verdad. Jefe, estaba haciendo publicidad del nuevo negocio. Te calles. Oye, ¿qué está pasando? ¿Puedo entrar? ¿Qué es esto? Bienvenido a Bunker Stanizen, donde todos sus sueños hacen realidad. No lo puedo creer. O sea, me estás diciendo que ahora la nueva tienda es esto. Bueno, mientras que dure la guerra así… Oye, jefe, estos dibujos los he visto antes. ¿De dónde los has sacado? Yo quiero una copia para mi casa. Están bien, están bien. Pero aquí falta un cuadro, ¿no? ¿El qué? Aquí falta algún cuadro de un gran artista de Tortillaland. ¡Ah! Se refiere a Juan. Sí, la verdad que el hechicero Juan lo hace muy bien, la verdad. Es un capo. ¡Jefe! Noni, ¿te acuerdas el otro día que sospechabas de lo de que el enmascarado ese podría ser Oli? Correcto. ¿Sabes que Oli le robó el puerco a Cajal? Te lo juro. Es que un enmascarado nos vino a vender. Pues eso no es todo. Correcto. ¿Qué más? No, no. Le he llamado yo. Vale. He hecho Power Gaming y he escuchado algo muy fuerte. ¿Qué has hecho Power Gaming? Que esto no es GTA. Pues que yo estaba en el almacén. Si no susurras, te jodes. Y ellos ahí y lo he escuchado y he hecho Power Gaming. ¡No se lo van a creer! Dime. ¡Oli quiere contratar a Carola como sicario para matar a Cajal! Y destruirte la casa. Yo estaba delante. A mí no me hubiese hecho falta hacer Power Gaming. ¿En serio? Vale, escúchame una cosa. Escúchame, escúchame. Una pregunta, Marius. Tú te ibas... Bueno, tú tienes muy buena relación con Oli, por lo que entiendo, ¿no? Uy, gracias. Perfecto. La cuestión es, tengo una duda. Eh, tú sabes que... Bueno, no sé si lo sabes, pero a Cajal le robó Oli el puerco a la gente. Sí, me lo dijeron los dos. Me lo dijo Oli y me lo dijo él. ¡Oh! Vale. Luego vino un... Casualmente vino un enmascarado a la tienda a vendérnoslo. Vaya. Y Nori ya tenía sospechas de que era él, porque le preguntó por MSG si... Era él, sí. Era él, ¿no? Es que es un patán, tío. Es que es un puto patán. Ahora vengo, espera, que me llaman. A ver qué digo en los chats. ¿Cuánto le queda a Tortillaran de Vida? Oli. Es que no sé si ha dicho algo, Auron. Oli. Dime, dime. Es muy importante. ¿Qué pasa? Sube. Sube, ya... Uy, está bajando el ascensor. ¿Estás bien? No, tengo que ser rápido. Sube, coño. Sube, sube. Voy a traicionar la lealtad de mi jefe, pero... Otro mar, me cago en Dios. Vaya... Éramos pocos y he parado a la abuela. Sube, sube, sube. Pero esto se ha convertido en faluya, ¿hola? Ahí, ahí... Pared, pared. Pared, salto, shift. Y cambia este pared. Todo el rato. Está malito, eh. Es que las enitras... Vamos, Dani. Ah, está contento. Se le ve, ¿no? Cago en todo. Al final está subiendo con el ascensor. Silencio, silencio. Tengo que ser muy rápido y me voy. No te lo vas a querer. Espera, te amo la cámara. Silencio. Bueno, Cajal ha contratado a Marius para que te ponga tiramita en la casa. ¿Cómo? Y me tengo que ir. Espera, ¿y por qué eso quita la lealtad de tu jefe? ¿Qué tiene que ver? Pues porque a mi jefe le cae muy bien Cajal. Ramón y Cajal, ¿no? Por ti ya sabes lo que haga falta, Oli. Te quiero mucho. Te quiero más, Doni. Ha sido muy bueno el chiste, Carola. De verdad. Bueno. Eh, Carola. ¿Sabías que es la misma persona, Ramón y Cajal, que no son dos? ¿En serio? Joyo sí, cabrón. Estaba roleando, estaba roleando. Ah, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Hay mucha gente que no lo sabe, bromo, eh. O sea, me roba. Me quiere matar. He sacado información. Están ya haciendo tratos Oli y Carola para hacerle cositas a Cajal. Vale. Doni, tienes una misión como supervisor. Dígame, señor, lo que sea necesario. Es el encargo de comunicarle a Oli que tiene 48 horas para vaciar la parte de arriba de la tienda. Va a estar expulsado de la empresa durante una semana. Expulsión disciplinaria. Hostia. Ahí está, justicia. No podemos tener a un maldito delincuente que le roba… Es que encima se lo regalé yo el puerco, tío. Tócate los cojones, eh. Es que encima, o sea, el círculo. Y además le dolió porque le gustaba mucho que a Cajal. ¿Y se lo tengo que decir yo? Hombre, claro, es que yo entraba… ¿No eres el supervisor? Sí, señor. Yo entraba en casa y era mi favorito. ¿Has dicho eso? Información. Información. Sí. Sí. No te va a gustar, Oli. Vale. No pasa nada. No, pero no te va a gustar. Espero que Carola sea bueno consolando a gente porque vas a necesitar un buen consolador. O no. ¿Por qué? O no. Cajal, que es muy amigo de Tannisen, ya te lo he dicho, ha convencido a Tannisen para que te eche una semana de empalas Tannisen. ¿Cómo? Sí. Pero, ¿por qué? Pues no lo sé. Pero, o sea, y te estamos como creyendo muy del tirón sin hacer ningún tipo de cuestión. Vamos a hablar con ellos si queréis. No, si me vas a preguntar si es verdad, no te jode. Pero Noni no me entiende. Pero que no me vayas a hablar con ellos, que no. Trazo en plan, coño. Mira, Noni no me mentiría. O sea, eso te lo puedo decir ya. Vale. O sea, Noni no me mentiría. Es como que nos queremos mucho. El otro día estuvimos hablando 20 minutos. Te quiero, Noni. El otro día estuvimos hablando 20 minutos de cualquier cosa al lado de un lago gastando tiempo de tortilla, tío. Me la pela. Vi un TikTok en el que ponía Tannisen y Noni tienen una gran química. Mis casitas. No. Amo las interacciones entre Noni y Tannisen. Son mis casitas y aquí me siento seguro. Eso es lo que decía. Entonces no me vale la tontería de Noni, elige un bando, cabrón. Eso, Noni, elige un bando. No puedo elegir entre Tannisen y Oli. Son mis dos mejores amigos. Has visto. Has visto, ¿eh? ¿Veis? Yo te cuento lo de mi ex. Éramos dos también. Sus mejores amigos los dos. ¿Sabes a quién eligió? ¿Pero quieres que te lo diga? No, no te falta. Uno nunca gana, Oli. No hay protagonismo en la linda historia. Si no te eligió a ti, ¿cómo era el otro? ¿Era Tom Cruise? ¿Quién era? ¿Quién era, Carola? Dímelo, pasame una foto. Ya me paro, tío. No, no. Si te rechazan a ti, ¿qué me espera a mí, Carola? ¿Qué me espera a mí? Pon la música otra vez, que hay un tinto de eso. ¿Qué me espera a mí, Carola? ¿Qué es lo que me espera? No, no te infravarones. ¿Quién era otro antes que a ti? ¿Qué me van a hacer a mí, Carola? Lo que importa es el interior, Noni. El interior es lo que importa. ¡Te jodas! ¡Vas a acabar solo! ¿Acaso mi interior no cuenta, Oli? ¡Eh! ¡Me estás diciendo que ahora me coné el que yo! Tu interior está lleno de oro y de odio. Eres una persona... ¡Te tolas de María, no de esto! Ahora vengo. In a Rainbow. Tócalo en tu piano, Oli. ¿Qué canción? La de esa. Joder. Es decir, ¿me estoy diciendo que alguien rechazó a Carola por otro tío? ¿Pero quién era el otro tío? Se me ocurren dos cosas. Tenía mucho dinero. Era muy divertido. Que hacer reír a las mujeres es muy importante. O quizás... No se me ocurre de nada más. No se me ocurre de nada más. Es decir, para rechazar a Carola y elegir a otro, el otro tiene que ser algo muy potente. Pues yo no conozco mucho a Carola, pero me pinta que es buena persona. Es decir... Era Messi. Ah, entonces... Normal. Entonces es normal. Uy. Porque tenía la boca... Bueno, eso igual hasta le gusta. Pero... Cluc, cluc. Si un buen japazo en la cara hubiera sido, ¿eh? Es que le das la mano y te roba, tío. ¡Bajo del mar! ¡Ya se lo he dicho, señor! No ni va... Ay, ¿qué te ha dicho? Pues... ¿Qué se lo ha tomado? Nada que abandona... Abandona en Balastánicen durante una semana, pero está planeando cosas con Carola. A ver... A ver... No me da miedo. Pero ¿qué va a hacer con Carola? Si solo le interesa el oro. ¡Hola, Oli! ¿Qué tal? Qué guay. ¿Cómo se ve desde aquí abajo? Está guay. ¿Está guapo ahí? Sí. A ver, me he acercado. Hostia, no pensamos en lo de hablar, ¿eh? Uy, estoy bonito. Voy a poner morritos. Mola, ¿eh? Me parezco un pez. Oli, basta. Te estás haciendo daño. Sube. ¿Qué? ¿Qué tal esa reunión, eh? Bien. Bien. Seguirás en reunión de mala educación. Qué guapo, ¿eh? ¿Qué no puedes meterte aquí, Carola? Porque te oxidas. Encima el Marius ese, que es del otro pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué es tu pueblo o cuál es tu pueblo, Marius? ¿Eh? ¿Valeis entrar? Me la pela, estáis hablando ahí sin permiso, sin saber nada de nadie. ¿Esto qué es? Yo soy miselitras, ¿no? Estoy hablando de que le voy a regalar un gato a Cajal. Imbécil. Ah, vale. ¿Algún problema? Para haberlo dicho, que estaba como muy estiriosa la cosa ahí abajo. Parece como un búnker de la Lumbaffe, no me jodas. Es que es un búnker. Es verdad, me lo había dicho antes. Señor, tengo una idea. A ver, Cajal, la cuestión es que Noni. ¿Qué me dieron intentando? Tengo una idea y se va. Perdón. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no me escucha como antes la vaca de mierda asquerosa. Pero porque parecía triste, pero no... Ahora que estamos en confianza, ya me puedo quitar el casco. Pero no os ríais de mí, por favor. Promesa. No, no. Promesa. Tiene un bulto en la ceja que parece... No me lo quito, no me lo quito. No vamos a juzgar a la gente, por el físico. Vale. Vosotros sois para las personas. A ver, lo puedo tocar. A ver, no. Tiene un orzuelo, hijo de puta. Mira cómo tiene el ojo. No te rías, Cajal, coño. Perdón, perdón, perdón. Lo siento. A ver, no... Te queda guay, eh. Sí, sí, sí. Es... 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 Bueno, es. Es que ya que es más que no ser. ¿Estás bien? Sí, estoy triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso te hace único, Noni, ¿sabes? ¡Soy deforme! Noni, eso te hace único. Te hace especial. Es parte de ti, es tuyo. Yo ya era único. Tienes que estar orgulloso. Bueno, pues ahora más. Tienes que estar orgulloso y lucirlo. Vale, Noni, a ver, lo que te iba a comentar. Indirectamente maté al cerdo que yo mismo le regalé a Cajal. Y no sé si te acuerdas que nuestro hijo tenía un gatito que se llamaba Tony. Bueno, se llama Tony. Sí, claro. Y ahora mismo ese gatito está muy, muy descuidado y había pensado en dárselo a Cajal para que lo cuide. Y así tengo un animalito de compañía. Y a mirar si los dos podemos suplir una pérdida. Claro. ¿Qué opinas, Noni? El gato de nuestro Harry. Bueno, el gato era mío realmente. Mi puerco, hijos de puta. Es que se va a morir. Lleva una semana sin comer el gato, que a mí no me da tiempo de ir por allí. Bueno, vale, vale. Te juro que lo cuidaré como si fuera un hijo mío. Más te vale. Mejor que al cerdo. Más te vale. Oye, ¿y no es peligroso que el gato esté con Cajal? Que igual se lo come, que es un pájaro. ¿El gato a mí? Sí. ¿Con esta tripa estás flipando? ¿Puedo estar en Polo Verde? Estará en su casa, imagino. Sí, sí, sí. Vamos a acercarnos un poco para que veas... ¡Novedades! Noni, a ver. Cajal está preparando un ataque. ¿Pero ya? Joder, ya está preguntando mi jefe cómo me controla. Es que creo que está enamorado de mí, ¿sabes? Es que ve esto y se descontrola. ¿Ya está preparando un ataque? Ajá. Oye, con vosotros estoy en confianza, ¿no? Me puedo quitar el casco, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa? A ver, quiero decir, cabrón. Llevas media hora filtrándonos información. Si te fuese a vender ya lo habríamos hecho. Digo yo. Pero no. Es que me ha salido... ¿Qué tienes debajo del casco, Noni? Me ha salido algo en la cabeza. Me tenéis que prometer que no os vais a reír. Vale. Cuenta. Perdón. No me río, ¿eh? ¿Te salió una ceja, Noni? ¿O un cuerno? ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Qué es eso? Es una cana. No lo sé qué es. Puede ser un hongo. Puede ser un hongo, ¿eh? ¿Has ido al médico? No, no he ido al médico. Hostia, la fiebre de las vacas locas. ¿Cómo? ¿O no? ¡Ay, Dios! ¡Aléjate! A ver, Noni. Soy gallego. ¿Identificarías con cualquier vaca? ¿Cómo que tengo? Hola, música triste. ¿Cuál quieres esta? No, esa es una mierda. ¡Noni! Noni, te quedan dos meses de vida. Noni, no me jodas, tío. Tienes la fiebre de las vacas locas. ¿Qué es eso de las lolas? Tenía una vaca que se llamaba Lola, de hecho. Casualmente. Y todo empezó en una ceja blanca. Luego la ceja se convirtió en uniceja. Noni. Y ella tenía que depilarse el entrecejo. Pero no era entrecejo realmente. Era un problema, Noni. Y luego murió a las semanas. Noni, ¿dónde has metido la cabeza? Para que salga eso. ¡Noni! ¡Noni! ¡Has hecho muchas cosas, Valen! No, eso seguro que es... No, eso no es nada, hombre. No, qué vaina, bromas. Yo creo que es una cana y lo bueno es que no vas a ser calvo. Si tienes canas es que no vas a ser calvelo. ¡Sí! ¡Ah! Ahora entiendo por qué no tengo ninguna cana. ¡Qué claro! Yo tampoco tengo canas. No, no. Muy rubio, ¿eh? Da igual. He visto edits tuyos calvo. Tampoco vas a pasar hambre, Carola. Ya sé. ¿Crees que me queda bien objetivamente? Hombre, a ver. Es mejor con pelo. Pero calvo, también estás bastante atractivo. Nada, pero el secreto es ponerse mazado. Si eres un calvo mazas, ya está. Es lo que es. Sí, sí. Tocaba, ¿eh? Ya no serías calvola, serías calvola. Ah, qué gracioso. Y no lo dice el 97% de mi comunidad eso, ¿verdad? Perdón, perdón. Qué original, de verdad. No sabía que lo decían. Me lo he hecho un par de... Lo carajo, puta. Por culo con eso. Noni, 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 ¿tienes información de cómo va a ser el ataque? No tengo nada. Solo sé que va a venir Cajal con Marius. Ataque. Hablaban de 26 dinamitas. Mierda, tengo que irme. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. ¡Va a mi ruido! ¡Aaah! 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 Creo que voy a ir al hospital. No me encuentro bien. ¡Aaah! Noni, tenemos que hablar antes de que vayas al hospital, ¿vale? Sí, señor. ¿Te acuerdas del ascenso que tenías de jefe supervisor? Sí, señor. Vale, considera lo revocado. Vuelves a ser empleado normalucho, ¿vale? Pero, jefe, ¿por qué? Por mentirme. Que no le he mentido. Estaba en mi casa, si le estaba esperando ahora. No pude venir las cámaras. Eres un mentiroso. He mirado las cámaras. Y no se te ha caído ninguna caja encima. Has traído una caja y te has largado. No sé a dónde. ¿Qué dices? Se me ha caído la caja en casa. Que me da igual, Noni. Tú no te preocupes con todo lo que hemos pasado. Que a pesar de todo esto me mientas, perfecto. Pero se me ha caído la caja en casa. Se lo puedo enseñar en las cámaras que están en mi casa. Pero ya ha dicho usted, voy a verle. Y estaba yo en mi casa y no estaba. Noni, sé con certeza que me estás mintiendo. Me acaba de llegar un mensaje de algo. ¿El qué? Me acaba de llegar un mensaje revelándome algo. Ok, tengo que ir a hacer cosas. Y más te vale hacer un almacén en condiciones para cuando yo vuelva. Si no, estás despedido. Sí, hombre. Se va a hacer usted el rol guapo y yo me quedo aquí moviendo cajas. Lo que llevo haciendo yo media hora, bajo. Lo que llevo yo haciendo media hora. Que listos somos, ¿no? Cuando queremos tienda para rolear, roleamos. Pero cuando hay que trabajar, nos rascamos la pinga, hijo de la gran puta. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción me ha morido! Pero las caga las muevo yo, ¿verdad? Las caga las muevo yo. ¡Mira qué lista la vaquita! ¡Mira qué lista la vaquita! ¡Yo quiero rolear! ¡Mira qué lista la vaquita! ¡Mira qué lista la vaquita! ¡Yo quiero rolear! Vale, vale, rolea, rolea. Bueno, lo que estaba en mi casa era cierto. Sé que se ha fumado usted, pero sí está en mi casa. La verdad es que estoy siendo un topo infiltrado en el clan Carola Oli para saber toda la información versus Cajal. Están planeando un plan de ataque inminente con dinamita para atacar a Cajal. Y yo puedo sacar toda la información porque confían en mí. Me acaban de decir por mensaje desde hace cinco minutos insistiendo que tengo que ir a casa de Oli para planear el plan. ¿Puedo ir? ¿Y usted puede venir en Invisible para espiar? ¿Qué le parece? Porfa, porfa. Las aventuras juntos. ¿Sabes qué me parece? Que si me lo hubieras contado desde el principio accedería. No, pero estaba Cajal. Porfa, porfa. Me dice mucho hacerlo. Porfa, porfa. Será muy divertido. Yo no voy a ir contigo. Hazlo tú. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero estoy muy divertido. Por mentirme. Vamos a sacar la información, se lo contamos a Cajal y luego atacamos a Oli. Vale, ya me perdonará. ¡Eh! ¡Aparan! Noni. ¿Sí? No, te puedo abrir. Escucha, tenemos un plan. ¿Cuál es el plan? Vale, ¿sabes si van a venir a atacar hoy? Pues no lo sé. Podría enterarme. Por cierto, me estoy jugando mi puesto de trabajo por vosotros. Noni. Muy pronto. Acabaré con este mundo. Este hombre de aquí me dará oro si me ayudas y te unes contra esos paranos. Te uniré a ti. Y si ese imbécil del tendero te echa, le mataré y tú tomarás la tienda. ¿Sabes? Hasta ahora has sido siempre un hombre que dependías de otro para ser libre y feliz. Todo el rato mandándote órdenes, pero eso se acabó. A partir de ahora serás tú el que mandé. ¿Qué te parece? Uy, espere, que me llaman. Dígame. ¿Cómo? Que hay un mapache radioactivo de siete patas explotando mi casa. No me lo puedo creer. Voy para allá. Me acaban de llamar de la policía, señor Carola. Ahora vengo. ¡No! ¡Mi casa! ¡Maldito mapache! Vale, a ver todas las cagadas que hemos hecho para ver si me echaron o no. Por mi culpa, Oli quiere atacar a Cajal. Cajal quiere atacar a Oli. Y Carola... ¡Jefe, tengo malas noticias! Con la misión de infiltración. Carola le quiere matar. ¿A quién? A usted. Dice que si usted se mete a defender a Cajal, va a acabar con usted. Y me va a dar a mí el puesto de empalas de empeñame esta. Dile tú a Carola que me chupe la polla. Se lo puedes decir así de claro. Es que se pone la boda así, rollo... Escucha. ¿Qué se cree que es un conquistador que me va a conquistar mi tienda? Dile que me saco la polla y se la paso por la cara a esa dorada que tiene. Ah, y tengo más malas noticias aún. Eso no es todo. Lo que le he dicho a Cajal de que Oli quiere contratar a Carola como sicario es cierto. Pero luego puede ser que le haya dicho a Oli que Cajal quiere atacarlo y no es verdad. Pero es que en miércoles me está aburriendo. Dicho, estaría guapo ver como Cajal y Oli se pelean un poco. Problema que yo no sabía que usted y Cajal eran muy amigos, ¿sabe? Es decir, que has generado una guerra entre Cajal y Oli por tus santas tetas. ¿Por qué te aburrías? Pensaba que le parecería divertido, señor. Antes lo hacíamos. ¿Cuándo hemos hecho eso? En otra dimensión, seguro que lo hemos hecho. ¿Cómo, sí, claro? Ahora estamos con la excusa de las dimensiones, ¿no? ¡Señor! ¡Tiénselo! ¿No me comías toda la polla? Bueno, nunca se sabe. Se puede bajar los pantalones y le digo si otro no, ni lo haría. ¿Pero qué quieres que piense? Yo voy a defender a Cajal de esos dos putos psicópatas. Y Mario que es un puto pesado. Cajal tampoco es buena persona. Es ahí, es Cajal. ¿Pero que no te das cuenta de que Oli le robó el cerdo y vino aquí a venderlo el gilipollas? ¿Así que cada dos por tres se está dando por culo? Pero Cajal también... Mira, escúchame, mira. No, no, escúchame. Mira, soy Oli, mira. Oli, de normal. Hola, Tani, hola, Noni, ¿qué tal? Uy, vengo ahora, que toca hacer cosas. Hola, buenas, vengo a vender. Hola, ¿qué tal? Sí, necesito vender, por favor. Un segundo. Bienvenido en Palastani, ven. Hola. Hola, buenas, no soy el de antes, vengo a vender otra vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal es? Ese es Oli. Cajal, tengo información. Carola y Oli te quieren reventar la casa, parece ser con dinamita. El motivo no lo sé. ¿Cómo? Sí, que te quieren reventar. No, no, pero espérate que Noni está infiltrado y parece ser que Carola le ha dicho que si yo me defiendo a ti, va a venir, me va a matar y me va a quitar la tienda y le va a dar la propiedad de la tienda a Noni, como si fuera nuestro amigo el del bigote, Carola, ¿sabes? Pero ¿sabes qué le he dicho yo? A Noni que le puede decir que me saco la polla y me la puede chupar por tiempo. ¿Sabes lo que es chupar una polla por tiempos? Pues eso. Con calma. Vale. Voy a infiltrarme de nuevo, ahora vuelvo. Pero espera, espera, Noni, Noni, Noni. Y Cajal, escúchame, Cajal. Yo estoy contigo hasta el final porque tú para mí no eres un amigo, eres un friend, ¿vale? Para mí tú eres un hermano, eres todo, amigo. Ahora cuéntale la parte en la que tú le has dicho a Oli que Cajal lo quería matar. Cuéntale esa parte. ¿Cómo? No, pero esa no era necesaria. Cuéntale la parte en la que te aburrías el otro día y le dijiste a Oli que Cajal lo quería matar y le quería destruir la casa. Vaya. Vaya, vaya. A ver. A ver. He pillado cositas. No quería rolear, Noni. Rolea, rolea. Rolea, Noni, rolea. Rolea, Noni, rolea. No quería rolear en vez de mover barriles. Rolea, Noni, rolea. A ver, alguna mentirijilla. Mira, puede ser que le haya dicho que tú quieres matar a Oli y explotarle la casa, bebé, a cosita pequeña. Nada, tampoco. Ah, o sea que tú, tú, vaca puta, has liado todo esto. A ver. Ah, no, tengo que decir algo. Lo de que Oli quiere contratar a Cajal como sicario para matarte, eso es cierto. Y lo del cerdo fue completamente ajeno a Noni. El robo del pueblo. Eso es verdad. Eso fue dar por culo, sin más. Todo después, lo del sicario de Oli, he sido yo, que he sido un mierdas como persona. Y Cajal, te pido perdón. Y te digo algo, amigo. Voy a terminar la guerra, ahora vengo. Soy mejor persona. He conocido la paz. Vale, creo que por mi culpa le van a petar la casa a Cajal, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Y le digo, Dani, ¿por qué no pasa nada? Porque a mi Cajal... Pero no quiero que Tani se encenjado. He ido a casa de Oli y dentro, ya no estaban Oli y Carola, estaban dos personas disfrazadas con máscaras, con el traje de Oli y Carola y por profesionalidad y amor al rol, no puedo decir que son ellos. Entonces, pinta muy mal, queridísimo amigo Cajal. Pinta muy mal. Pero entonces tengo que ir a mi casa a defenderla, algo. Sí, yo la haría. Pero mira lo que llevo encima. Silencio, silencio. ¡Oli! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Oye, ¿has recuperado ya mi cerdo? He estado muy ocupado. Tío, ¿por qué eres así? Lo voy a recuperar, pero he estado muy ocupado. ¡Oli! Pues me parece que lo debería hacer igual y que lo debería hacer ya. Como te he dicho, y por eso quería hablar contigo y con Tanizen, a mí me robaron el cerdo y luego no sé qué pasó con él. Bueno, pero es que tú robaste el cerdo. Oli, Oli, Oli. Lo siento. ¿Qué quieres? Porque te robaron el cerdo ya no se lo corre nadie. ¿Por qué? Es decir, me estás diciendo que valga la redundancia, tú fuiste a la casa de Carvalho, te robaste el cerdo en su puta cara, pero luego a ti te lo robaste. Me lo robaron. Sí. Por raro, no sé, en plan he robado una cartera y me han robado la cartera. Me lo robaron. ¿Una enmascarada o tú? ¿Con qué motivo? Oli, ya, o sea, por… Tengo un poco de decencia, por lo menos, y de las cosas. Tengo un poco de decencia de que le dijiste a Marius también que lo ibas a venir a vender a la tienda. Exacto. Yo no he aportado nada que no sepan. Oli, yo no he aportado nada que no sepan. Pues sí, lo robé. No, no. El tío está la polla, no me dejaba entrar en su casa. Pues mire, un pegadito. ¡Oh, no, lo ha confesado! Sí, lo confieso, lo confieso, soy yo. O sea, eres así de asqueroso. ¿Y sabes qué pasó? Yo no lo quería matar. Lo traje a la tienda y te dice que lo mató, lo mató. Pero da igual. Y luego… Pero él no sabía. ¿Cómo que no sabía? Ah, ah, da igual. Pero tú, ¿qué tienes? ¿Una neurona? Mató a tu cerdo. ¿Y qué? Y justo viniste a venderlo como el puerco araña original y el puerco araña original lo habíamos salvado. No ni yo de que se lo comiera el otro Juan 10 minutos antes. O sea, que encima estabas… Eso no lo sabía yo. Ah, pero estabas engañando a Tani o intentando engañarle. Bueno, pero él mató a tu cerdo, no yo. Me da igual, pero es que él no tiene culpa, tú sí. Ah, o sea, él ha cogido, le ha pegado un espadazo al cerdo y tengo yo la culpa. ¿Y por qué le ha dado un espadazo a mi cerdo? ¿Por qué le has salido a los cojones? ¿Y por qué le has dicho otra cosa y no sé qué? Porque hace lo que le sale a los cojones, como siempre, el jefe de la tienda. Ah, y tú no, y tú no. Sal de mi casa, sal de mi casa, sal de mi casa. Me lleva el cerdo. Ahora no tengo cerdo. Me estás diciendo, Oli, que nos mentiste y no era el cerdo real y era uno falso y tú nos dijiste que era el real para sacar mi dinero. Que no hace más que mentir y mentir. La cantidad de historias que la gente inventa para… ¿Sabes qué? Este tío es creptómano. ¿No le ves la cara al que tiene, el puto marciano de mierda? Ah, es mi mejor. Le damos aquí un hogar para que pueda pintar, le damos un trabajo y así nos lo pagas, pedazo de mierda. Uno de mis mejores amigos. Y en realidad… No, y a mí me ha hecho lo mismo. Te abro las puertas de mi casa confiando en qué. ¿Confiando en qué? Pues he sido una puta rata rastrera. No pasa nada, Noni. Vamos a ver. No, no. ¿Tú sabes la cantidad de gente que viene a la tienda a inventarse historias? Muchas gracias, Iván Bebo. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. Francisco por el Prime, muchas gracias. Francisco por el Prime, muchas gracias. Por eso siempre te hago los mejores. ¿Qué ha pasado? La única persona. Espera, ahora lo hago. Yo te pago dos. Bueno, necesito sacar dinero de alguna forma, tío. O sea… Claro, robándole a la gente es una buena forma, ¿no? Y encima robándome cuando te estoy abriendo las puertas de mi casa con toda mi puta buena fe. Pues no, aprovechas y me robas. Qué buen amigo eres. Qué buena persona. Hola. Yo nunca fui tu amigo. Bueno, caja, no estás tu palabra tampoco. Ha quedado claro. Uf. ¿Eh? No estás tu palabra tampoco. Bueno, esto es un poco de… Lo habéis visto en TikTok, ¿vale? Nada. Pero no es lo mismo. Ya. No es lo mismo. Tú no me abriste y dijiste. Y yo dije, Ah, ahora que me he abierto y aprovecho con su confianza, cojo y me aprovecho. Y encima voy a intentar engañar también a Tannisen y a todo el puto mundo. Hola. Y además tuviste que pedir horas extra encima para poder abrir la puerta, ¿no? Exactamente. Hola. Pero no, el señorito no sabía parar. Hola. No sabía parar. Hola. Hostia, hola. Y a ver, siendo objetivo, Soli, no quiero yo aquí, ¿eh? Pero… ¿Qué cojones? ¿Qué has dicho de la madre Cajal? ¿Eh? Lo dije, sí. A ver. La madre de Cajal es una bellísima persona. Por fin alguien que lo entiende. Joder. Tú me vas a dar el cerdo y las monedas que te han dado. Porque yo te he abierto mi casa de buena fe y tú me has jodido. Devuélvemelo. Las monedas que me han dado no te las puedo dar. Porque me las he gastado. Bueno, pues consigues otras. No pasa nada. Por cierto, como dato, le dieron 10 Zortilla Coins de Euro. Eh, 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 eh. ¡Hala! Amigo… ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No, ni menos! ¿Dónde estás? ¿Eh? Que tiene unos suelos. Yo el de la paz, ¿vale? Y el de la verdad. ¿Y todas las conversaciones que tuvimos juntos, qué pasa? ¿Ya no importan o qué? Y no importa qué. Tú me acabas de agredir y encima me mentiste. Pues sí, porque te lo mereces. Siento que el cerdo era un… Porque esa mierda que te salió encima del ojo te está corrompiendo, hijo de puta. Tienes razón. Has preguntado de qué lado estoy. Estoy en el Team Cajal. 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 Devuélveme el cerdo y las monedas. Yo creo que es una mierda. Las monedas te las ganaste ilegalmente. No está bien lo que has hecho. Y el cerdo estaba en mi puta casa y por tu culpa ya no está el cerdo. ¡Oíselo! ¿Qué dijiste de puta? ¡Olo! Puta, puta, puto cerdo, puto cerdo. O sea, es que todo lo que hiciste era un engaño. Es verdad que estaba Carola comprandome unas cosas, amigos. O sea, tú venías a advertir y era todo engaño. Era todo mentira. Ah, aquí está un poquito. Iba a través de los Tortilla Pops, Carola. Una buena venta, la verdad. Hemos hecho la venta del día, ¿no? Y nos ha comprado un montón de Tortilla Pops, Carola. ¿En serio? ¡Bien! Hombre, hombre. Al tiempo que llevo ya me queda Tortilla Pops, le he metido todo lo del banco. Quitando lo que me robó. ¡Ay, que os quinais! Pues... Eso. No, va, Carola. Si es que además digo, cuando esto se ponga bien, te lo puedo devolver y me quedo tan tranquilo. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando el mentiroso, el manipulador y el ladrón diga algo. Déjame hablar, pollo. Déjame hablar. Mira, estamos forzando un triángulo. ¿Verdad? No, no. Atento. Estamos forzando un triángulo. Yo le robé a Cajal. Cajal le robó a Carola. Y yo le he dado a Carola algo. Entonces, estamos en paz. No. No te puedo decir lo que le da a Carola, pero le da cosas. Muchas cosas. No, pero… ¿O sea que tú justificas robarle a Cajal porque Cajal le ha robado a Carola? No, pero me sirve. Yo quiero decir algo. A ver, y no podemos, por favor, devolver el cerdo de Cajal, Napalm. Y así que aún hubo su parte. Está muerto. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo. Olvida lo que he dicho. Yo creo que lo mejor es que Oli le dé a Cajal las 10 tortilla coins de oro que le dimos por ese cerdo. Es verdad que encima le pagamos, tío. Y luego tú, esas monedas, si quieres, te vuelves a… A ver, yo en Tortillón 1 recuerdo haber hecho un ritual con Nia e Ibai resucitando un cerdo. Igual es posible. Pero no, no. Los puerco araña no se pueden resucitar porque parece ser que alteran las dimensiones. Por eso lo matamos. Eso que lo ha dicho un mago. Mi cerdo. Claro, claro. Acabo de haber dicho poco. Carola, qué bueno. Ahora que has hablado un momento, Tortilla, la ruta, saldrás en un TikTok de dolor de chabú. Pon la música. Esta no la tengo. No, pon la otra. Ah, vale. La triste. La triste. Recuerdo cuando empezó otro día, ¿os acordáis? Todo es que hemos lesionado. Esto era nuevo y no sabíamos a qué aventura nos depararía. Y además salíamos de Marbella Vice. Era todo emoción. Y era mi casilla. Me lo pasé genial, la verdad. Ya está. O sea, es como que de repente todo el mundo se droga, ¿sabes? Es lo que siento, Goli. Porque, claro, yo pensaba como que te había hecho una putada, ¿eh? Porque, a ver, yo, en todo caso, incluso yo debería tener… Tengo más ganas de matar a él. No sé lo del oro. No, no, no. No me ha hecho ninguna putada. Pero lo único, lo de la casa, la mina, la mina… Chisme, chisme. Pero lo que te estoy diciendo es eso. Quiero que el plan continúe. Y sé que te va a costar mucho por lo que es, pero necesito que le devuelvas, Carola. Es mucho. Es necesario. ¿Qué ha ocurrido? ¿Oli? Bueno, Carola le ha dicho que no tenía razón a Oli. Yo le he dicho ya, pero quiero seguir con el plan. Y también Oli le ha dicho… Claro, estaba con Calvin y no veía mucho, solo escuchaba. Y luego le ha dicho también, Oli a Carola, me puedes devolver lo que te he pagado, no sé qué. Y Carola, con música épica, se ha ido corriendo. Entonces, Carola… No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ha puesto la música esa súper épica y se ha ido volando con las delitas. Que se joda. Hostia. Al final funcionó el soborno de los Tortillapops, ¿me habéis visto? Joder, ya te digo. Bueno, le di los Tortillapops, empecé en plan… Uy, se me ha caído esto por aquí. Se me ha caído otro. Se me cae. ¿A qué se refiere, gente? Marius, por favor. Perdón. Que yo le pagué a Carola con Tortillapops porque le encantan. Le gustan mucho a su fandom, ¿sabes? A sus niños, a sus hijos. ¿Y por qué a… ¿Y él qué hace a cambio? Pues no entra en la guerra contra Cajal, ¿te parece poco? Ah, sí, sí, no, pero que no lo sabía, pero eso es lo que pregunto. Pues he sobornado a Carola con Tortillapops para que no entre en la guerra contra Cajal. Pues ha estafado a Oli. No sé quién le ha estafado, pero… 50 bloques de oro. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 50 bloques de oro. Buenos días. ¿Cómo? Hola. ¿Cómo qué? ¿Lo que escuchas, gilipollas? A ver si te crees que es el único que engañas. Soprapolla, esta vez te has metido el pito en el culo. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchas te lo tengo que repetir, estás sordo, que la polla que te la has metido en la boca o en el oído. Muy bien, el mundo, tío. ¿Cómo se da cuenta? No entiende. Hostia, pues te la has metido bien dentro del oído, ¿eh? Porque te ha llegado el cerebro. ¡Que te han estafado, coño! Está roleando, ¿eh? Está roleando. No os preocupéis, ¿vale? Que sí, que sí. Tú mira para allá todo lo que tú quieras porque te la has metido bien. Sí, sigue mirando para allá. ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? No, por ahí no te ha entrado. Te ha entrado por atrás. Por ahí no te ha entrado. El pato, tío. El pato es increíble. Hombre, en lo normal, en lo mínimo, o sea… Vaya, tío, tío. ¿Es normal que me duela el lóbulo frontal del cerebro de reírme? Oli, espera un momento, por favor. Te estoy intentando explicar que… Mira lo que me están haciendo en mi casa. Te están decorando de Navidad, ¿qué pasa? ¡De Navidad encima, me toca la polla! ¿De Navidad? ¡Le vamos a decorar toda la casa de Navidad! ¡Le vamos a decorar toda la casa de Navidad! Mira, Oli, te voy a dar un consejo, ¿eh? No, no, no. ¿Quieres enfrentarte a mí, de verdad? ¿Quieres tocarme los cojones? Es eso. Pero, ¿tú eres consciente con todo lo justo que dices que eres? ¡Ugo! Te he dado 53 bloques de oro. Que yo he estado, para minar eso, ¿sabes? Más tiempo de lo que tardas tú en comerte. ¡Me los has dado a mí! ¡Pues devuélvemelo! ¡Entele mierda! Porque si no hay guerra, no hay oro. ¿Entiendes? ¿Tú quieres que te aniquíes? No puedo pasarle, Kors. No puedo. Me van a pillar. No puedo. Me van a pillar, tío. Me van a pillar, tío, si le paso Kors. ¿Sí? Dame caza, pero dame el oro también. No sé por qué. Tengo como ganas de matar a Dioli. ¿Qué ha pasado? Eh... Nada. Tú devuélveme el oro que le di a... ¿Qué te dientes? ¿A quién? A tu ente. ¿Qué ente? ¿Cómo se llame? No sé quién es. ¡La montaña! Tienes que dejar de consumir caballo. ¡Te lo dije! ¡Sal de esa mierda! ¡Entre el juego y el caballo! ¡Estás jodido! Karola, devuélveme el oro. O te peto. Tú vas a la aldea. ¿Pero que vas a petar la aldea? No hace falta que me ponga máscara. Te peto toda la aldea mañana. Mañana, ¿tú ves esto? Pues estarán en Valhalla todos tus putos duendes. ¡Y todos tus putos hijos! ¡Todo en el Valhalla! ¡Dame el oro! Voy a decirte una cosa. Esto no es broma. La persona en el juego que me revienta a la aldea, en la vida real, lo mando a la UCI. Y esto no es broma. O sea, esto no es broma. Eso no puedes hacer lo que se sienta gaming. Es cierto, pero te juro por mis muertos que si me revientas la aldea, te mando a la UCI. Si te pillo por la calle. Está bien, está bien. No lo haré. O sea, no es broma, de verdad. Te mando a la UCI. Esto es verídico. Pero te voy a dar la luz, porque tienes razón. Hay que ser filos también. Gracias. Gracias. Igualmente te diré una cosa, Oli. Dime. Te voy a decir una última cosa, Oli. No sé qué te pasó últimamente. Te no estoy frustrado, extraño. ¿Quieres hablar? Karola. ¡No eres el Oli risueño de antes, joder! Karola, yo entré para divertirme aquí en este pueblo y solo me han caído putadas. No puedo hablar, no puedo hablar a Tani. Me va a pillar. Qué doble cara. ¿No crees que una persona, al fin y al cabo, o un alien, que da igual, acabamos putos tóxicos y putos deformados por toda la sociedad y lo que nos inculcan con esos valores de mierda y toda la gente traicionándose, pegándose por las espaldas, hablando mal, insultándose, lo que te he dicho? ¿Qué te crees? A ver, ahí tienes razón, ¿eh? Hay como mucho odio dentro, ¿eh? Hay mucho odio en el pueblo. La gente va, jijajacola, ¿cómo estás? Pero luego se meten tenetes. Y por la espalda echando mierda de uno a otro. Y por la espalda echando mierda. Y luego vienen los tiktoks. Y así funciona. La gente te corrompe, Karola. Y a mí me han corrompido. Y yo venía muy feliz y a ser feliz y a hacer feliz a la gente y a sacar sonrisas. Y mira lo que me han hecho. Pues a ver, sí, sinceramente. Yo te digo una cosa, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda, Tania! Sí, yo he visto algo también, ¿eh? Bueno, devuélveme los oros. No, Tani, la concha de tu hermana, Tani. Y si te quedas el oro, me quedaría muy tonto, la verdad. Te está pasando algo extraño, ¿eh? Oli. De verdad, o sea, ya más allá de esto, ¿eh? Estás completamente roto por dentro, ¿eh? Estoy roto por dentro. Igual estaría menos roto por dentro si me devuelves el oro. Sí, sí, ya lo voy. Uy, sí, seguro que utilizas tu oro para muchas cosas, de verdad, ¿eh? Oli, te voy a enseñar un secreto igualmente, espérate. Pero no se lo puede decir. ¡Ostras, el águila es aquí pesado! ¡Son! Tanifen. Tanifen. ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso, Tanifen? ¡Con el águila! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vete que ha venido otra persona. No, no te dije eso. No fue así. Pero yo qué coño iba a saber. A mí me dijo uno que a ti también te gustaba el oro. Nada más. Y yo te fui a ti a decir algo. Exacto. Fuera de rol. Fuera de rol. De aquí solamente le da... Lo escucho cortados, tío. A mí me dijeron que a ti también te gustaba el oro. Y pues voy a preguntarte. Ya me habrán visto, ¿no? Quizás. Yo creo. Yo por rol no lo sé. Quizás alguien le habrá hecho metagaming y le habrá dicho que venga. Pero no entiendo por qué no se escucha. ¡Lo has matado tú! ¡Lo has matado tú! No te equivoques. Me voy, me voy, tío. ¡Calva! 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 También te digo... Calvémonos. Seamos todos amigos. Besémonos. ¡Viva la paz! ¡Que llegue la guerra grande nos pegaremos! ¡Viva el amor! Bueno, eso solo tienes que decir a Cajal. Ya le he dado monedas, de oro. Ya me has empapado. No, no, pero que para él no es suficiente. Claro. ¿Y qué quiere? ¿Que le chupé un pie? Pues no lo sé, eso pregúntaselo a él. Además, no tiene pies, tiene patas. Es que es un pájaro. Uf. Uf. A ver, yo le pongo así un cerdo, pero no será el puerco araño original. Es que no era el original de él tampoco. Ah, pues entonces le pongo así un cerdo no, porque dijo el hechicero que eran peligrosos para nuestra realidad. Yo, de hecho, maté el que tenía en casa. Pues entonces no puedo conseguirle un cerdo. Pero si las 10 tortilla coins de oro y 10 más por compensación. ¡Loni! Que no, que no, que no. Yo es una idea solo. Yo es una idea. Mira, yo cada tortilla coin de oro lo cuento como si fuera un cuadro. No voy a darle 10 cuadros a Cajal, no. Son 200.000 euros. Me he cobrado más dos, eh. Sí, Marius, porque tú eres un pirata y tienes más dinero. ¡Jo! Distinción por según estatus económico, eh. Ya veo, ya. Clasismo, eh. Joder, macho. Bueno, es lo que hay. Vale. No te atracas con la patata, Carola. No es una patata, es un bocadillo de tomate y queso. A ver, es verdad. Ah, mira, mira, mira. Me he concretado, ¿verdad? Quería enseñaros esto. Alguien ha hecho esta mierda. No sé quién ha sido, pero es una cara mía de... de entre placer y dolor. Es una cosa... Ojalá hubiera hecho yo, Carola. No he sido yo, porque no me he visto lugar. Una saturación muy tuya de tu cam, ¿eh, Carola? ¿Verdad que sí? Se nota mucho la cam esta en 4K. No le han subido ni el color a la foto, tú. La han pelado ahí, tal cual. Bueno, pero... Era eso, es el secreto, básicamente. Quiero que me ayudéis a saber quién coño ha sido. Hostia, pues está complicado. ¿Pero no tienes cámaras aquí? Pues, Carice, mi canción es de madera. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Nosotros te instalamos unas cámaras por un bódico precio. A ver, ¿dónde está Donny bailando con la música? A ver, ¿quién crees que ha sido? Pues habrá sido Cajal. 100%, mírale. A ver, espera. Voy a hablar un momento. ¿Tú te crees que Cajal va a hacer esto? Es verdad. ¿Qué te pasa con Cajal? Quiero hacerle algo a Cajal sí o sí, porque le sale el de sus huevos rojos. Que no es verdad. Mis tomates cherries. En verdad me ha tratado muy mal, pero no quiero hacerle algo. A mí me voy. Voy, voy. Bueno, amigos. Te veo en la tienda en un rato, Nori. ¡No, señor! Mira a nuestro hogar. ¡Señor! ¡Señor! Hay que ir a la iglesia. ¿Por qué? Le envío un WhatsApp a Draco. En 5 o 10 minutos extrae la iglesia para empezar a... Bueno, para pedirle lo de Harry. Vale, dame 5 minutos, ¿vale? Vale. ¡Ay, también sois muy...! ¿Hola? ¿Qué haces aquí? Desdibujame. ¿Dónde estás? Ah, atrás de arriba. Escucha. ¿Hola? Cuando quieras, ¿eh? Lo siento, Noni. Ay, querido Oli, querido Oli, querido Oli. No está mal engañar a un amigo, la verdad. Creo que es algo que todos hemos hecho alguna vez que otra vez. Pero no era... No era a ti. A ti no era. A ti, no. Pero si algo se es de perdonar, Oli, así que creo que podría llegar a perdonarte. Tienes detrás a tu jefe. Me ha pedido perdón, jefe. Vale. Y le perdono porque eso hacen los amigos. ¿Me puede decir por qué ha besado a Cristianini? Me ha dado un beso porque le ha hecho un regalo bonito de cumpleaños. ¿Y a mí por qué no me ha regalado nada? Si que ellos me han cortado todo el rollo. Porque tu cumpleaños todavía no ha sido. La cacelosa puta. Bueno, falta poco, ¿eh? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es en marzo, desgraciado. Pero eso falta poco. Claro, no te jode. Cago en la puta que te pareo. Oye, seguro que cuando sea tu cumpleaños los dioses de tortilla te van a hacer un gran regalo. El día que entres te vas a ver todo ahí. El 8 de marzo. Mucha tortilla para el 8 de marzo. Ojalá. Sígueme. ¡Hostias! ¿Cómo? Lo mejor de todo es que solo hace daño, pero no rompe nada. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Estamos haciendo pruebas. ¿What? Aquí faltan sillas, ¿eh? Podríamos poner dos ahora. No, no va a haber sillas aquí en la recepción. Se atiende de pie. Sí, señor. Bueno, ¿qué opinas, Tani? ¿Te gustan? Como varios. Te puedo dar 8 de oro por el atractor y el void. Y por eso te puedo pagar, la verdad, también. ¿Cuántos tienes? Tengo 7 en este momento. Son difíciles de conseguir. ¿7? Puedo conseguir más. Vale, ¿qué te parece si te doy 15 de oro por los bloques? Que sean 20 y tenemos un trato. ¿28 monedas de oro por todo? Me parece excelente. Te doy 25. Está bien. Es una oferta muy buena, ¿eh? Voy a pedir dinero. 7 bloques, trampa, cañón y ataque. Perfecto. Aquí tiene. Perfecto. Muchas gracias. Au. ¿Y qué puedo hacer con oro? Ahora que lo pienso. Puede comprar los minipops de streamer… ¿Te puedes comprar este funco? ¿Puedo hablar, Oli? Por favor, estaba a punto de hacer la publicidad de la tienda. Señor Barca, puede comprar minipops de streamer, minipops de acción, como por ejemplo DC o Marvel. Los de Marvel son mejores, como las películas. Voy a aprovechar y pido la nueva colección. Vale. Luego también puede comprar el anillo de RingCraft, que sirve para hacer más potente tu espada, como aquí. Eso no está a la venta, idiota. Bueno, un anillo normal, sí. Ah, vale, sí, eso sí. El anillo de RingCraft tiene más valor. ¿Puedo comprar unas de litras? No creo que nadie quiera comprar un anillo de RingCraft. Dame de verdad. Compré mi tortilla pop. Vale, pues me gustaría comprar mi funcu pop. Sí, claro que sí. Voy a buscarlo. ¿Algún más? Con tortilla pop. Pues, por mientras, eso. ¿Tienes algún otro ítem de esos nuevos, como la sombrilla y así? Sí, las sombrillas están a cinco de oro. No, no. ¿Pero tienes alguno de ese estilo diferente? ¡Aquí está! Hemos bajado a cinco. Uh, ¿cuánto valen los mini pop? Ah, cinco de oro. Digo, de plata, ¿verdad? Tres de oro, señor. ¿Cómo que tres de oro? ¿Valen tres de oro estos? Estos son los exclusivos creados a mano, para nosotros. Barca, yo ya me compré todos. O sea, que sí. Está bien. Está bien. Ahí tienes, tres de oro. Perfecto. Estafa chéreísimo, loco. ¡Barca! Oye, dime. ¡Viva México, güey! ¡Ándele! ¡Viva México a la verga! ¡Viva México! Justo voy a construir algo de México aquí en el pueblo. ¿En serio? ¿El qué? Sí. Se llama Ángel de la Independencia. Lo voy a construir por ahí, por el medio. ¡Oh, qué guapo! ¡Uh! ¿Es navideño? Eh, pues lo podemos decorar de Navidad. Muy original las decoraciones. Seguro que lleva muchas calaveras, ¿a que sí? Eh, no. Realmente lleva muchas estatuas. Muchas estatuas. Voy a mirar, a ver, ¿cómo se llama? Ángel de la Independencia. Ya abréis la puerta. Es dorao. Está en el centro de la ciudad. Espera. Oye, es bonito, ¿eh? ¿Vas a hacer eso, en serio? Sí, sí, sí. Bueno, voy a intentarlo. Oye, ¿eres uruguayo, Barca? Así es. Ah, yo pensaba que eras mexicano. O sea, pues tengo una ciudad mexicana, así que... Ah. ¿Eres uruguayo, cabrón? Sí, pero vivo en México desde los ocho años, así que... Caballi. No hablas como en uruguayo, ¿eh? Uruguayo. Así es, así es. Uruguayo. Eh, vamos, hablas más mexicano que... Me cago Dios. Sí, tengo el nopal en el hocico, como dicen aquí. Soy número 19. Perdona tu momento, por favor, un minuto de silencio. No, gracias. Aquí a mi izquierda el señor Olicamer le va a hacer una poesía a Tanizen. La poesía se llama... Perdóname. Eh, sí, perdóname. Porque sin ti las noches no son lo mismo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Porque sin ti me caigo en el abismo. Porque sin ti no sé qué es un sismo. La noche tiembla porque no te tengo conmigo. Eh, una pregunta. ¿Qué? ¿Estás pidiendo rollo o algo parecido? No, es que... Os lo parece, eh, un poco. Pero, 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 ¿cómo? Noni, recuérdame para qué era la poesía. ¿A pedirle perdón? Ah, sí, para pedirte perdón. Toma. Se sacó la verga. ¿Te ha gustado? Así se me ha puesto, Oli. De verdad, increíble. Oh, gracias. Buenomenal. Oh, no te le perdona. No. Ah. Me pueden abrir. ¿Tú por qué ibas a celebrar? Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias. Oye, entonces, lo de la guerra, entonces, ¿qué pedo? Aquí tenemos que tener cuidado. Pues tienes que tener cuidado con Oli, que es una puta rata que te perroba a los animales y matarlos. Tienes que tener cuidado con Rip Ball, que tiene mucha dinamita que le regaló Noni. Y bueno, Spring es... ¡Pero no lo vaya diciendo por ahí! Cuidado conmigo, Barca. Si ya lo sabe todo el mundo, a total. No es verdad, Barca, no lo sabía. Ay. Vamos, Noni. Mira, señor, esto lo que hacía cuando era niño pequeño iba por la calle. Si no lo has dicho, no has tenido infancia. Hostia, que me he mareado. Pero vamos andando juntos. No, me equivoco de pueblo. Madre mía. Entiende que yo sigo extrañándote. ¡Tía! Hola. Hola, hijos. ¿Cómo están? Mal. Uy, ¿quién ha muerto? Soy pequeño. Ay, Harry. Hijo, vine aquí, pues, a hacer esta ceremonia. Compré un letrero que dice no éxito. ¿Lo ven? Significa que no hay éxito en nuestra vida. ¿Estás con Spring? ¿Por qué? ¿Escucho a los pájaros cantar? ¿De verdad? A través de tu voz. Es como un ángel. Soy un ángel, hijo. Harry. Ay. Oye, señor. Harry, si hay un cielo, espero que estés desde ahí observando. Esta persona que está aquí a mi izquierda te hizo un exorcismo muy, muy bueno. Pero luego nos encerró y nos dejó a nuestra suerte, hijo. Como lo buen miserable que es. Correcto. Chicos, tengo que explicarles algo. ¿El qué? Es que ya era una lucha. Era una lucha del demonio y Harry. Yo no podía hacer nada. Tenía que luchar contra su propia voluntad. Y no se los quise decir, pero casi siempre mueren. Y pues, ese era el destino. Ay, pues, entonces, gracias, señor Draco, por todo lo que ha hecho por nosotros. Claro. Es más, les tengo preparado una canción. ¿Quieren oírla? Sí. Canción para Harry. Qué guay. ¿Escuchan? Sí. Chicos, hoy les vengo a tocar una canción. Es una canción que llevo todo el tiempo componiéndola. Esta canción va dedicada a todas esas personas que viven el día a día. Aquellas personas que ya están frustradas. Esas personas de mierda que ya están hartas de todo. Esta canción se titula... Me duele la pinga. Cada vez que me levanto... Me duele la pinga. Cada vez que almuerzo... Me duele la pinga. Cada vez que voy a trabajar... Me duele la pinga. Cada vez que veo a Tani Senianoni... Me duele la pinga. Cada vez que veo a Zorman... Bueno. Le como la pinga. Arriba las manos a aquellas personas que se sienten identificadas con esta canción. Quiero escuchar un grito. Quiero escuchar un... Me duele la pinga. ¡Me duele la pinga! ¡Pinga! Así es. ¡Guau! Una mierda. Una mierda. Más mierda serán ustedes. Uy, esperen que aquí hay palomas de mierda. ¡Pinga! ¡Pinga! Nos ha ido, pero por un bien mayor. Pequeño Harry fue... Bueno. Fue un nacimiento interdimensional que viajó entre dimensiones por una desconocida razón que aún no sabemos. Según Juan, era un peligro y realmente él sabía el peligro que era. Y decidió, bueno, sacrificarse para que matáramos al demonio que le estaba poseyendo. Probablemente el demonio también haya sido alguna especie de engendro que lo persiguiera entre dimensiones. Bueno, no sé muy bien el trasfondo de todo. Lo único que sabemos es que Harry está en un sitio mejor y que desde el cielo nos está cuidando. ¿Verdad, Nani? ¡Sí! ¡Harry, te queremos, hijo mío! Harry, no te pude conocer, pero sé que fuiste increíble. Sí lo conociste. Lo bautizaste. Milipollas. ¡Ah, era ese! ¿Cómo que era ese? Ah, disculpe, es que pensé que era otro niño. Ah, no, pues sí. Era un gran niño. ¿Me diste cerveza? ¿Te lo recuerdo? ¡Ay, es verdad! Hablando de cerveza... Bueno, y en fin. Sírfánse. Echaremos mucho de una jarra y estés donde estés, que sepas que tu padre siempre te querrá. Y tu madre, si es que está viva, también. Y tu madre adoptiva, también te quería mucho. Pequeño. ¡Ahora voy yo! ¿Para bando? ¿Un, dos, tres? ¿Un, dos, tres? Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. E-one, e-one. Vale, funciona. Perfecto. Hoy estoy aquí para despedir a mi hijo. No llevaba mi sangre. Pero sí, llevaba mi amor, mi cariño. Harry. Te quiero mucho y ahí donde estés, solo espero y deseo que descanses en paz. Y antes de, antes de, antes de, de bajar ya, y, y, bueno, eso, me gustaría cantar una canción. Y por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Y nada, 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 nada de que raremos y vender cosas. Ante coche obviamente pa' que sois así. Rosas, Harry ¡Crece, hijo mío! ¡Vuela! He hecho una pregunta, ¿por qué hay un cartel de no éxito? Porque significa que no hay éxito en nuestras vidas sin antes pasar por el fracaso, Noni Pero eso significa sin salida, cabrón ¿Cómo que hay éxito? Claro que sí, significa éxito Me lo vendió el... Eso me lo dijo mi vendedor No te preocupes Te toca, Draco Ok, chicos La verdad es que sentimos una enorme pena debido a la partida de Harry Tal vez son pocas las oportunidades en las que nos ponemos a pensar que no estaremos en este mundo para siempre y que en algún momento tendremos que partir Por eso cuando nos deja un ser querido nos invade una gran tristeza porque ya no le volveremos a ver en este mundo Sin embargo, nos llena de gran consuelo el saber que la muerte de Harry es solo un paso más, que no es el final ya que pronto todos estaremos con él Así que no se preocupen, chicos No se preocupen La muerte solamente es un paso en esta vida ¡Palomas de mierda! ¿Y estaba usted diciendo cosas bonitas sobre nuestro hijo? Continúa, continúa, Draco Sí, eso sería todo ¿Ya les canté la canción? Sí, 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 ya está Pero una canción para Harry, ¿no? Digo yo, quizás Ya la canté Se llama Me duele la pinga Ah, muy bonita Muy bonita Hijo mío Toma Perrugas del nether ¿En serio lo dejas? Era un demonio, jefe Lo veo apropiado Es una flor que se le daría Mira la nevera Mira la nevera Toma, Harry Te lo mereces Oye, una pregunta ¿Por qué en la nevera hay un pepino y aceite de oliva? Por favor, no toques eso No toques eso Eso es privado Vale, vale, vale Bueno, Harry Harry, puedes ir en paz, Harry Fuiste increíble, de verdad Pero si pensabas que no lo conocías Harry Ah, este Harry Ah, sí No, tampoco No lo conocía Pero fue un gran chico Ay Amén 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 No, pero No se vaya No te preocupes, Noni No lo tienes que pagar físicamente O sea, en dinero Lo puedes pagar también con carne ¿Con carne? ¿Cómo que...? Uh, puedes ir detrás de la cruz Y que te sodomice a cuatro patas Agarrándote las cuatro ubres Mientras chillas como una puerca ¿Cuántos diamantes ha dicho? 15 Bueno Podría ser peor Ya pasaré a pagar, señor Dracu Que te lo pague Dios Yo no lo voy a hacer Yo creo que lo mejor es que pague el señor Tanizen Que era su papá biológico Oye, pero escúchame, Dracu Una cosita Eh A ver, ¿cómo te explico yo esto? Dios Nos amparará a todos En algún momento, ¿vale? A ti también ¿Cómo crees que vería a Dios con sus ojos El hecho De que no nos cobrarás nada por este funeral? Al final viene dado de un demonio Que Dios no pudo controlar Así que indirectamente Mi hijo ha muerto por culpa de... Muerto Tú sabes Mi hijo ha muerto por culpa de la iglesia Hijo Al César lo que es del César Le pagamos Al Draco lo que es del Draco Pagamos Pagamos Pero antes de irnos Me gustaría hablar con usted, señor Draco Claro, cuéntame El otro día Como el profeta Le trató un poco mal Y quería saber Porque ya no le quiere Y ahora que tiene a Juan Pues parece que ya no lo necesita Es que no lo necesita Nunca lo necesitó Simplemente ha utilizado a Draco Como una herramienta Para llegar a su hijo Y ahora que no le hace falta Lo desechará como si fuera un pañuelo usado Claro Y además Y lo digo para animar Juan es más joven Más guapo Y más poderoso Eso también complica un poco las cosas Y tiene más dinero Y tiene un santuario Tiene una tienda de souvenir Es que hay color, hombre Amigos Es el hijo del profeta Comparten sangre Claro Ayuda Es un mago de mierda Es un mago de mierda Aunque No voy a negarlo Que también Me sentí extraño ayer Me estaba sintiendo rechazado ¿Sabes qué puedes hacer, Draco? Para que el profeta Vuelva Bueno, te vuelva a mirar Con los mismos ojos Yo soy tú Y le pediría matrimonio a Juan Pero cómo A ese mago de mierda Cómo le voy a pedir matrimonio Otro día escuché Bueno, que Bueno, que le hacías un poquito de ¿Sabes? Era él Era él El que quería Yo no sé Además era el de la otra dimensión No recuerdas No, no, no Digo antes Antes de que viniera ese Juan raro, hombre No, lo siento Hijo madre mía Qué culo tiene Draco Un día saliendo de la iglesia No, no, no Lo siento Pero ese mago de mierda No, no Ni loco Bueno, mira Cuando te veamos dentro de unos años Pidiendo por las calles de esta ciudad Bueno, nos tenemos que ir Un concurso de comedia No estaría genial Va a hacer un tortilla tal En Edurne Ay, perfecto Yo quiero participar Tú tienes un gran talento Ser un segundo plato Sí Correcto Incluso postre Adiós ¿Cómo? Hijos de puta ¡Corre! Lárguense de la iglesia ¡Corre, Noni! ¡Vámonos, vámonos! Mira, mira, mira Mira, mira Lo voy a ir con él en la cara ¡No, qué asco! ¿Vas a ver dónde se ha metido eso? Mira, mira En la cara Para Como a ti te gusta Para Ay, qué asco Está pegajoso Escúchame, voy a ir a casa de caja Y le voy a decir Refuérzame esta Le obsequia con este Pepino sabroso A ver si se lo come Do you remember Hostia Pero qué mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Nada, estoy viviendo la casa Hay trabajo aquí Esa puta mierda Se la reforzamos por dentro Y nos piramos Así que le jodan No sé si el musgo Se podrá reforzar, eh A ver ¿Y si le mentimos? Va, entero, si se puede Si se puede Sí, 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 sí Reinforced Moss Block Pero si ni siquiera está aquí Está en Isla Naranja Le pregunto a que dónde está Y a tiempo que no veía esta casa, eh Yo lo dije Que la vi Estaba cubierta de tierra Hombre, es original Las cosas como son ¿Qué cojones estabais haciendo? Nada Cositas que hacemos nosotros Ah, pues no No juzgo No juzgo Bonita casa, Cajal Es muy... Bienvenidos a casa Cajal Donde todos sus sueños Se hacen realidad Oh, muy bien Pero los pervertidos Solo los sueños Más oscuros Mira, el puente es como muy pequeño, ¿no? Aquí viene alguien que pese 100 kilos y no cabe, eh Como muy, ¿no? Sí, es como en plan De digo Lo mínimo de lo mínimo Lo podría haber hecho más grande Pero no sé Me gusta así A ver La tortilla Aquí no pasa El profeta, es verdad, eh ¡Guau! Ah, ¿tú no la has visto la nueva? No Ya estoy aquí, perdonadme Ábreme, Cajal ¿También? Esto no... Vale, estos de abajo tenemos un problema No se pueden reforzar El cristal enmarcado tampoco Pero el resto de la estructura sí No, pero el cristal lo cambia por el que tenía yo Por el... Sí Adelante, no, ni procede Ah, yo no lo tengo Lo tengo yo Espera Deberías hacerte un indexer Eh, sí Pero no sé hacer Eh, no ¿Dónde lo había dejado aquí? ¿Habéis visto la casa? ¿Qué es esto, tío? Toma Otro piso aquí ¿Y esto es un mirador? No, porque está cerrado Vaquita Ah, mira Ah, sí, dame Lo démoslo Ya lo hago yo Sube, sube, sube Sube, sube Que arriba hay Y arriba es donde peor ¡Hola! ¡Toni! Pues tienes buenas vistas Ay, joder Lo he cogido otra vez Eh... Tras Dígame Aquí abajo hay un poco de madera quemada, eh ¿Qué le hice? Sí ¿Dónde? Aquí se quemaron madera Refuerza a Stannis En donde todos sus sueños se hacen realidad Buen tronco, eh, esto Buen tronco Mira que es feo, eh Mirad Cristal reforzado sin reforzar Queda muy feo el cristal reforzado Pero todo sea por la seguridad de nuestro cliente Buah ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás? Para gusto los colores Esto es una mierda Eso sí, hay que admitirte es original ¿Cómo va por ahí, Toni? ¿Todo bien, mi señor? ¿Me he cargado la planta de aquí? ¿Quién le diría a usted que acabaría teniendo una casa completamente reforzada, señor Cajal? Te aseguro que no me lo esperaba para nada Mira, todavía hay restos... Esto, señor, por si quiere meter más cristal Sí, yo reemplazaría esas maderas que no se pueden reforzar por... Por cristal reforzado ¿Qué maderas? Las de abajo, las del borde Las rojas Ah, pues sí Bueno, lo tengo que hacer con cuidadito y con mucha paciencia Porque hay mucha hoja ahí y no quiero que reviente Poco a poco Y tengo que volver a plantar ¿Me puede abrir, señor? ¿Me voy a ir a mi casa? Sí A ver Guau Es que creo que es la casa más rara que he visto en mi vida, ¿eh? Creo que es la casa más rara que he visto nunca Creo que nunca he llegado a ver algo igual Es decir, es muy cuqui Lo has visto bien Vamos a verla de un lado, a ver si se ve mejor Guau Hostia, pues A todos os gusta, ¿eh? No, a ver Si de verdad Yo Digo que es original la casa Es muy original Yo lo veo increíble Increíble Te pago a ti ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido tú? No, no Creo que es Noni Sí, mira, es Noni ¿Nos vamos ya, señor? Sí, pero Págalo 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 a Noni Yo voy a seguir por aquí Que todavía faltan unos bloques por reforzar por aquí Sería un total de un tortilla Coin de oro Más propina ¿Cómo? Propina, ¿no? Cuando se hace un buen servicio Normalmente la gente ¿Da propina? Pues espera, espera Te doy propina No lo tengo aquí Ya verás la propina que me va a dar He cargado algo aquí, perdón Toma, Noni La propina Esto por un lado Guau Una moneda de bronce Muchas gracias Espera No hay propina de mierda Vaya rata Espera ¿Qué es esto, señor? Pues la verdad es que una vez lo usó Marius y fue una movida ¡Hostias! ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué me ha dado? ¿Qué? ¿Está usted bien, señor? Le pido Me ha dado como una poción arrojadiza y se la he tirado sin querer Pero ahora estoy maldito Veo calaveras ¿Cómo que te están en calaveras? No pasa nada Veo calaveras Eso es que vas a morir ¡Joder! ¡Joder! Antes de morirme, ¿podría usted abrir la puerta, por favor? Sí, pero espera Vas a ser la envidia de tus vecinos, Cajal ¡Ah! ¿Qué coño es eso? ¡Oh, jefe! Es difícil de explicar, señor ¿Pero está vivo? No sé No lo sé No me puedo mover ¿Estáis dentro o fuera? Yo estoy fuera Mierda Noni está dentro Pícale, pícale Tienes que picarle, Noni Pícale, ¿no? Con la espada o con el pico Bueno, también sirve con la espada Gracias ¿Ves cómo hacía cosas raras? Toma Oh Gracias, señor Te lo agradezco Toma, toma, toma Toma, toma Y toma Muchas gracias, señor Y recuerde visitar Reforza Stannisen En donde todos sus sueños se hacen realidad Abra, por favor Desde luego Muchas gracias Vuelva pronto Hay que reforzar el tronco de aquí abajo Ay, mierda, es verdad Qué tronco, ¿eh? Tremendo tronco Chicos, pues como ya lo tienen que hacer fuera Yo me tengo que ir, que me duermo Que te guste un buen día, señor Cajal Gracias, Neni Que vaya bien Adiós, pájaro puto No hace falta, señor, ¿eh? Es que no hace falta Reforzar esto Hombre, si le intentan revivir Sí, señor Le pido disculpas Hola, buena noche Qué sumiso es Me encanta Chao Adiós Chaito Vale, creo que ya está, ¿no? Vale, listo Nos vamos Un trabajo hecho Bueno, ahora Cajal puede vivir tranquilo Nuestro trabajo de protección ha finalizado, Neni Uy, falta un bloque ahí arriba Qué profesional ¿Cuál? Ah, lo veo este Este De vista, ¿no? Tiene este hombre Ay Mi hombre Venga, señor Listo Usted no usa las monedas ¿Me las puedo quedar yo? Sí, claro, por supuesto Gracias, señor De nada Bueno, me voy a seguir poniendo cofres No hemos tardado nada en reforzar una puta casa entera Somos unos pirados, ¿eh? Y eso que esta casa es una puta basura Si lo hacemos con una casa normal, tardamos mucho menos ¿Le reforzamos la casa entera al pringado de Loli? ¿Y qué le jodan? Hola Le expropiamos la casa Decimos a los dioses No, no, si esta es mi casa Y viviendo aquí toda la serie Creo que como entro solo a dormir off streaming Pues no me habéis visto ¿Puedo hacer enfanzar la casa? Sí, sí No tiene cámaras, ¿no? Tiene cámaras, tiene cámaras Estoy desde lejos No me he podido ver No me da tiempo entonces Entonces, que tengo este buen día, señor Adiós, vaca puta Venga, tira Dígame algo bonito Mira, hombre ¿De dónde se ha desconectado? Ha entrado y se ha desconectado Voy a dar toda la de esto de tierra Vale Imaginaos que se ha desconectado aquí? ¿De dónde se ha desconectado? Vale Ahora Dilema, por favor Necesitamos un minutito Para ver dónde ponemos La colección de Star Wars Aquí tenemos la de Minecraft Que me gusta mucho La de DC, la de Marvel La de Dragon Ball Y ahora Star Wars Yo propongo quitar la de streamers ingleses Que sinceramente Es decir Es que no conocemos a nadie Ya, espera Ya ha empezado ¡Sed! 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 Mi gato A veces le gusta comerse mis cables La verdad Es un poco perro Es un poco perro La verdad Sí, mira Tengo una idea A ver, espera Claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Espera, tengo una idea Pum, 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 pum Vale, dejo toda la colección aquí Perfecto Quitamos esta Vale Mondonguito, quítate, por favor Mondonguito O sea, todos aquí, hombre ¿Qué es esto? Vale Aquí tienen que ir las mejores colecciones Vale Ah Perfecto A ver Este no sé quién es, por ejemplo Fuera Este es Darth Vader, ¿no? Creo Este creo que es muy famoso El Yoda El Yoda tiene que ir aquí Aquí Oh Yoda está guapo, eh Yoda está muy guapo Este creo que es de Skywalker, ¿no? Ah, no No, no Este es de Skywalker Ah, ¿y ese quién es? Este es Chewaka, creo No sé quién es No sé quién es O esta Y este es del robot ese Vale Y La de La de youtubers de ingleses Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Ahí la concha Hemos perdido, eh Ah, no están aquí Vale La de youtubers de ingleses La podríamos poner aquí Pero yo creo que quedaría muy saturado, eh Creo que la vamos a retirar de momento La vamos a retirar Porque hay un montón De momento la dejamos en el indexer Pero Hola Pero No Por un momento pensaba que era el bug ese del mod No, claro Era lo que pienses No, lo he pensado, pero Como ha sonado aquí No he mirado el mapa ni nada, eh Pero ha sonado aquí He dicho voy para allá Lo que no me esperaba es encontrarte a ti aquí, la verdad A ver, es que en teoría Mira, pégame Espera No, con la paga, no Con el puño Hostia Así es como quería hacerlo ¿Hola? Pero se me ha acabado la visibilidad What? A ver, espera F2 Esto es para crear el ticket, ¿vale? Vale, otra Hostia, ¿Auli? ¿Auli? ¿Dónde estás, payaso? ¡Asqueroso! Vamos, Noni ¿Por qué no bajas a darme un abrazo? Abrázame, Noni ¿Puedes dejar de ser tonto? Me encuentro muy solo en esta dimensión Ven conmigo, Noni Seamos uno Vaya, ¿cómo te revivo si estás invisible? Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Dónde estás? No, pues al lado de tu mesa ¿Por aquí? Sí A través tuya ¿Por aquí? Y derecha ¿Hola? Noni, aquí En la mesa ¿Coño, dónde? Abajo En la mesa Abajo tuya Ahí, ahí, ahí ¿Era en la silla? No, Noni, Noni 20 segundos 20 segundos Noni, tú verás Noni, tú verás 20 segundos 20 segundos Ahí, ahí, amigo ¿Dónde estás? Ahí, ahí ¡Hostia, Oli! ¡Oli! ¡Me quedo un segundo!